El cáncer de mama es considerado un problema de salud pública mundial, ocupando en México el primer lugar de incidencia en la mujer. El cáncer de mama consiste en una proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular, células que han aumentado muy rápido su capacidad reproductiva. Estas pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos, llegando a otras partes del cuerpo donde pueden adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. Según la Organización Mundial de la Salud, representa el 16% de todos los cánceres femeninos en el mundo y es la neoplasia más común tanto en los países desarrollados como en los emergentes. Anatómicamente, la mama está formada por 10 o 20 secciones llamados lóbulos y cada lóbulo está dividido en partes más pequeñas que se conocen como lobulillos. Estos contienen las glándulas galactóforas, encargadas de producir la leche durante la lactancia, que fluye del lobulillo al pezón por unos tubos llamados ductos o conductos galactóforos. El espacio entre los lobulillos y los ductos está lleno de grasa y tejido fibroso. Además, las mamas tienen vasos linfáticos que drenan a los ganglios linfáticos axilares que tienen una función protectora, atrapando bacterias y otras sustancias nocivas. Los tipos histológicos más frecuentes en la patología de mama son los siguientes. Carcinoma ductal o intraductal. Se inicia en los conductos mamarios. Es el más común. Carcinoma lobulillar. Se inicia en los lóbulos mamarios. Cáncer invasivo o infiltrante. Puede extenderse dentro de la mama, infiltrar en la piel o músculos pectorales y proliferar por los conductos linfáticos o los ganglios axilares. Tiene la capacidad de invadir los vasos sanguíneos locales y emitir células metastásicas que pueden emigrar a órganos distantes, hueso, pleura, pulmón, hígado. Entre los factores de riesgo de cáncer de mama más estudiados están los reproductivos, como la edad de la menaquía y menopausia. Edad del primer embarazo, número de embarazos, uso de anticonceptivos y terapia hormonal, la práctica de lactancia materna y los antecedentes familiares. Los signos son muy variados dependiendo del tamaño y extensión del tumor. Nódulo o bulto en la mama o axila, que no suele ser doloroso. Enrojecimiento y ardor de la mama. Piel de naranja en la mama. Cambios de color en el pezón. Retracción del pezón. Secreción anómala por el pezón. Alteraciones en el tamaño y forma de la mama. Para disminuir los factores de riesgo y en el diagnóstico precoz del cáncer, los principales factores donde podemos actuar son los relacionados con el tabaco, el alcohol, la alimentación y el ejercicio físico. Siendo aconsejable para prevenir este tipo de tumor, no fumar, no beber o limitar el consumo, llevar una alimentación saludable y equilibrada y realizar actividad física. Del mismo modo, dar de mamá reduce el riesgo. La lactancia es un protector natural contra el cáncer de mama y limitar el uso de la terapia hormonal sustitutiva que se utiliza en la menopausia. Algunas de las pruebas y los procedimientos utilizados para diagnosticar el cáncer de mama son los siguientes. La autoexploración mamaria es muy importante, ya que permite descubrir cualquier anomalía en los pechos y tratarla precozmente. Es una técnica que consiste en la propia observación y palpación de las mamas y axilas. Mamografía. Es una radiografía de la mama donde se observa la presencia o ausencia de nódulos. Ecografía mamaria, que usa ondas sonoras para producir imágenes de estructuras profundas del cuerpo. Puede usarse para determinar si un nuevo nódulo mamario es una masa sólida o un quiste lleno de líquido. Biópsia. Es la prueba definitiva del cáncer de mama, donde se extrae una muestra de células mamarias para su análisis. La sección del tratamiento vendrá determinada por el estadio del tumor, edad del paciente, y este puede basarse en la combinación de cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. La mastectomía aborda el tratamiento quirúrgico loco-regional de la mama afectada. La reconstrucción mamaria es una etapa esencial en el tratamiento del cáncer de mama, ya que en ocasiones facilita a los pacientes a superar la enfermedad, aumentando su autoestima, reduciendo posibles trastornos psicológicos y favoreciendo el desarrollo de su vida social. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.